Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde Zona Dental TV Estamos con el Dr. Daniel Nava, el es el coordinador de ontología restauradora en UNITEC Quien nos va a hablar un poco sobre FIBO Doctor, buenas tardes Hola, buenas tardes, gracias Primero que nada, desde su punto de vista ¿Qué es FIBO para su práctica privada en México? Bueno, FIBO es una empresa de tecnología que se dedica a desarrollar implantes dentales Y a desarrollar mucha tecnología, son líderes en el área de Capcom personalizado Eso es básicamente lo que conozco de FIBO Sin ser un gran experto puedo decir que es una empresa que tiene un círculo completo En cuanto a tecnología para colocar implantes Y una tecnología completa en la rehabilitación De hecho, una tecnología sin igual en el tema de rehabilitación Con innovación Muy bien, sabemos que recientemente estuvo en las instalaciones de FIBO en España Sin revelar muchas cosas sensibles ¿Qué pudo ver allá? Bueno, FIBO es una empresa grande Al menos el centro tecnológico tal cual el área de desarrollo Es un área grande, son tres hangares Sin hablar mucho de eso, está a las afueras de Barcelona Y es una nave industrial O tres naves industriales, no sé cómo se llame Ahí mismo producen implantes Trabajan 24 horas, 24% en el desarrollo de implantes Y tiene un área muy importante de diseño De diseño Capcom Entonces toda la información que se genera en el mundo A través de sus escáneres O la asociación que tienen con los escáneres Esta información electrónica fluye de cada país En el resto del mundo Hacia el centro de diseño Que está precisamente ahí en España Entonces, esta empresa recibe la información vía electrónica El centro de diseño trabaja sobre lo mismo Y antes de darle información al paso de manufactura Esta información electrónica fluye de regreso A los diferentes usuarios Para dar el visto bueno Y que se puedan elaborar las diferentes prótesis individualizadas Eso es lo que hace O lo que logré ver del centro de desarrollo Tiene un centro de entrenamiento Tiene un centro de fresado Un centro tal cual de Pues no sé si llamarlo tal cual de comunicación Que incluso incluye Una agencia de viajes De manera que si tú quieres contactar en un momento dado a FIBO Y te quieres desplazar a FIBO Puedes contactar directo a su agencia de viajes Y ellos pueden facilitar la transportación Muy bien Ya empezaron a fluir las felicitaciones al doctor Es bastante conocido por algunos de los colegas Me sorrojan Pero ahora tenemos otra pregunta Es muy común entre nuestros usuarios Que piensen que para acceder a la tecnología Que tiene FIBO Necesiten adquirir un equipo o algo Prácticamente cualquier usuario Cualquier clínico Cualquier consultorio Puede adentrarse en la odontología digital Bueno Vamos a dividir esta forma de uso En dos partes Una parte quirúrgica Y vamos a hablar de una parte de rehabilitación FIBO tiene un área quirúrgica Desarrolla sus implantes Tiene más de 15 años de uso A nivel comercial Con una tasa de éxito Eso no está cuestionable Y no lo hago menos Yo quiero hablar del beneficio Que plantea el área de rehabilitación FIBO De alguna manera Al desarrollar una nueva tecnología Que tiene que ver con la impresión Digital En metal Estamos hablando de Sinterizado láser Y además un fresado Del sinterizado láser Que es una tecnología única En el momento Para la aplicación de implantología Este sinterizado láser Nos permite Que en un momento dado Se puedan generar Desarrollos individuales Para cada necesidad Para cada conexión Para cada implante Entonces Dentro de ambas áreas Creo que el área de rehabilitación Además platicado O dicho por sus propios fundadores El área de rehabilitación El área de diseño En CAD-CAM Es la parte líder O de más peso en la empresa Porque es a la que más acude la gente Entonces nuestros usuarios De FIBO No necesitan en un momento dado Una tecnología diferente A la que tienen en el consultorio Para acceder a los servicios personalizados Si yo quiero En un momento dado Hacer una prótesis Puedo tomar una impresión Analógica Como siempre la tomo Con polidilixiloxano O poliéter Puedo tomar la impresión Para implantes Colocar el análogo Y mandar Esta información al laboratorio Digamos que esta es la puerta de entrada A este mundo tecnológico Yo parto de lo análogo Tomo una impresión análoga El laboratorio la va a correr Análoga Y voy a tener un modelo análogo Un modelo físico Este modelo físico Al ser escaneado Pasa a ser parte ya del flujo digital Y ahí es como podemos ingresar A este paraíso de tecnología En el momento en que el modelo es escaneado Viene toda una avalancha De adelantos tecnológicos y de comunicación ¿Qué va a suceder? Bueno, escanear el modelo Te van a diseñar Van a diseñar De manera digital Y el volumen total Van a hacer un diseño De manera digital De un aditamiento protésico Personalizado a la medida Y la información en el diseño Y la información en el diseño va a regresar a ti Es decir, por medio de una aplicación Tú vas a poder visualizar en el móvil Este diseño Y vas a poder dar el listo bueno Para que venga el paso a la manufactura De manera que Si yo no soy usuario de FIBO Y pretendo hacer una prótesis personalizada Simplemente tengo que mandar la impresión a mi laboratorio Y especificar Que quiero que el flujo a partir de ese momento Se haga con FIBO Esa es la manera en la que esto funciona Hablar yo de 15 años Quiero hacer ahí una precisión Son 15 años en el trabajo con CAD-CAM personalizado Y son 25 años de la empresa Con implantes dentales Esa es la, digamos, la historia de éxito Con la que la empresa se afianza Entonces cualquiera puede ser usuario Sí, en el flujo análogo digital Te puedes montar En el momento de obtener un modelo O tener el modelo incluso tú en la mano Y el resultado será digital Evidentemente Si hay que hablar de precisión En esa forma análoga digital La precisión por parte de la manufactura Es impecable Pero los posibles errores Por la toma de impresión De forma análoga Pues serán tuyos Si es que existen Hay que depurar la técnica Muy bien doctor Hablando precisamente sobre Este flujo de comunicación ¿Quiénes están involucrados O quiénes ven ventajas Al obtener este tipo de comunicación Al usar FIBO? ¿Es únicamente la clínica? ¿Es únicamente el laboratorio? ¿O involucra hasta al paciente? Bueno, la comunicación es muy amplia Si yo estoy hablando de laboratorio A nivel laboratorio Bueno, vamos a hablar a nivel clínico Por primera vez Como clínico Tienes una aplicación amigable Porque siempre ha habido comunicación La comunicación se ha dado Por medio de dibujos Diagramas La comunicación se ha dado Por medio de correos electrónicos Cientos de palabras Llamadas telefónicas Entrevistas Visitas al laboratorio Fotografías Mensajes ahora de Whatsapp Con fotografías Entonces esta comunicación Siempre ha sido Han dado a marchas forzadas Para poder establecerse Es la primera vez Que de una manera práctica El clínico Tiene la oportunidad De visualizar Un diseño Antes lo hacíamos Con 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 El clínico No tenga Una duda Y no diga Que Que así no quería Las cosas O que no está Convencido Del desarrollo De esta manera El laboratorio Tiene también Confianza Ahora A nivel De paciente Entonces Que te puedo decir El paciente Los tiempos De espera Se le hacen Más cortos Cuando tú Puedes Mandarle Desde screenshots A su celular Y mostrarle Como va El avance De trabajo Eso es Algo que yo He estado Haciendo Y es una manera De interactuar Con Con El paciente El paciente Puede ver Su diseño O su prótesis En elaboración Es la primera vez En la que yo Interacto así Con los pacientes Que además Me lo han agradecido Y que además Comparten esa información Con otros Con otros Pacientes Fíjate que Estoy haciendo Una prótesis Y mira Se está Elaborando En otro País Eso es Como Ya hablar De un Primer mundo Y un avance Tecnológico Sin igual Pero bueno El paciente Lo agradece Se visualiza De manera Muy efectiva La probable Rehabilitación Se puede Pronosticar Un éxito De acuerdo A lo que ves Y un último Nivel Que además De pasar De clínico Laboratorio El paciente Creo que Un nivel Más Que yo Tendría Que agregar A la ecuación Sería El de la Academia Yo soy Profesor Universitario Y definitivamente Cuando a un Alumno Tú le muestras El diseño Y observa Los volúmenes Finales Por capas Que bueno Los invito A meterse A la aplicación Porque si no No De verdad Quedan cortas Las palabras Cuando el alumno Ve y comunica Y ve Por capas Cómo se puede Visualizar El tratamiento Los volúmenes Finales Los volúmenes De los agitamentos La guía de conexión La inserción De la prótesis El posible atornillado En cambio de dirección Esos son conceptos Que de verdad Costaba mucho Trabajo Que el alumno Los entendiera Cuando tú Les das clases En el posgrado Yo creo que ahora Esta parte De comunicación Afecta incluso Al área de educación De manera De manera Adecuada Muy bien doctor Finalmente Ya se acerca El Fiboday Internacional Va a ser en México Para octubre ¿Qué opinión? O cuál es su opinión Y cuál es sus comentarios Con referencia A todos nuestros visitantes Respecto a Este evento Tan importante Que va a ser En Cancún Por cierto Bueno Primero Hay que hablar Del marco Maravilloso Que es Cancún Yo creo Yo creo Que es un centro Que difícilmente Ni el competidor Estamos hablando De una pequeña ciudad Que lo tiene todo Que tiene smart Que tiene salvercas Que tiene centros Este Pequeños centros También financieros Áreas de Esparcimiento No vamos a tocar El tema De los bares No Pero dicen Que hay algunos Y lo que sí Quiero agregar Es que Creo que Si tú vas a hacer Un evento mundial Un evento de clase mundial Quieres sacarlo La joya de la corona A relucir Y creo que Cancún Para el país Es un paraíso Que tiene que Exhibirse O sea Simplemente Está en el top De nuestras De nuestras playas Tenemos muchas Afortunadamente Esta tierra Es enorme En estas cosas Pero Simplemente Cancún No tiene igual El marco Es maravilloso Cancún Ha albergado Y sigue albergando Diferentes Eventos académicos Importantes De hecho Mi casa La máxima Casa de Estudios Trasladó Del puerto de Acapulco Playa de Acapulco Al puerto de Cancún Sus actividades Y ahí es donde Se realiza El congreso Nacional Internacional De posgrado Y bueno ¿Qué puedo decir Del tribo de Que ahora Por lo que sé Por lo que tengo entendido Y por las invitaciones Que he visto Es el evento Que más académicos Está Académicos del gremio De la implantología Está agregando A sus filas O sea La visión Puede ser Muy enriquecedora Es una visión De la implantología Desde el punto De vista académico Yo creo que La discusión De ideas A nivel científico Va a ser muy interesantes Porque No es un evento Únicamente Con tintes comerciales Yo creo que Es un área De discusión Importante A la que A la que hay que estar Yo creo que Simplemente Si estás en el rol De la implantología Si estás en el rol De la actualización Si estás en el rol De De flujo digital Y te quieres enterar De las posibilidades Que hay Simplemente No te lo puedes Muy bien doctor Le agradecemos La entrevista Estamos terminando En este momento Desde zona dental La mayor parte De comentarios Luego se los pasamos Al doctor Porque todos son saludos Y Muy pronto Fibo contestará Las preguntas Con respecto A la fecha Y los costos ¿Algo más Que desegregar? Nada más Agradezco su tiempo Gracias por conectarse Vuelvan a ver La entrevista Compártanla Y hagamos De este evento Un evento Académico Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego